No se le ha dicho que la amo, que estoy muy agradecido con ella, toda la vida lo voy a estar. Ustedes saben qué papel fingió ella en mi vida, pero mientras esté Ángel viviendo con ella o cerca de ella, yo no quiero tener ningún tipo de relación con ella, yo siempre la voy a amar, la voy a querer y le voy a agradecer absolutamente todo lo que hizo por mí, porque hizo muchísimas cosas, ¿no? Fungió un papel de mamá en mi vida y se lo voy a agradecer siempre. Pero mientras esté ahí, yo la verdad estoy bien aquí, siguiendo con mi vida y pues nada, yo nada más decirle que la amo muchísimo y que espero que pronto llegue a tener, no sé, un acercamiento con mis hermanos o no sé, que vuelvan a estar bien ellos. Oye, tu hermana Paula nos decía precisamente que coinciste con ella, que consideraba que no eran tan extremos los castigos o la forma en la que Ángel educa a tus hermanos, ¿qué opinas de esto? Dice que no le parecía exagerado. A ver, una cosa es educarlos y una cosa es maltratarlos, ¿no? A lo mejor en la forma en la que los educaba, sí, yo también la veía un poco drástica en las cosas que les hacía, sí, pero también los maltrataba, ¿no? Decirles de cosas, los ofendía todo el tiempo, más a mi hermano José María, entonces... ¿Cómo, qué les decía? Son cosas que no quiero tocar, son palabras fuertes, son cosas feas, ¿no? ¿No le hacía psicológica? Yo podría decir que sí. No sé realmente qué tan afectado hayan quedado mis hermanos y qué tanto les haya llegado eso, pero a mí me parecía algo terrible y yo no me iba a quedar callado porque lo único que quiero es que mis hermanos estén bien, como siempre lo voy a querer, por eso fue el motivo por lo que estoy hablando de este tema, ¿no? Oye, pero tú al sostener que hubo una violencia, hubo un maltrato, pues ellos dicen que estás afectando la imagen y puede haber una demanda, ¿no le temes a esta demanda? No, no, a ver, no le estoy afectando la imagen a nadie, a Ana Bárbara no se la tengo que estar afectando, todo es culpa de ese señor, de Ángel Muñoz, ¿de Ana Bárbara qué? Ana Bárbara es una señora exitosa, que ha triunfado mucho en esta vida, súper buena persona. No le tienes miedo a Ángel. No, Ángel, no le voy a tener miedo, y si me llega una demanda por estar diciendo la verdad, como siempre lo he dicho a mí, se me haría una tontería, ¿no? Se me haría un mundo de locos de estar en un juicio peleando, a ver quién tiene la razón del maltrato, ¿qué? Porque mira, pruebas hay todas, ¿no? Todas las pruebas hay de... ¿Cómo fue la capacidad? Pues no sé, hay muchísimas pruebas de todas las personas que hemos sido cercanos a la Bárbara y a la familia, y hemos estado ahí, testimonios, ¿no? Su mamá también, o sea, Hay cosas para que lo que yo estoy diciendo sea creíble. Ante estas posibles amenazas de alguna acción jurídica, ¿tendrías algún mensaje para Ángel? No, Ángel, ya, o sea, o hay de dos. Me vas o llegas y tienes una reconciliación con mis hermanos y mejoras, no sé. Yo la verdad, yo ahorita, se los juro, y les pido por favor que yo de este tema ya no quiero hablar. Ahorita es un día muy difícil para mí, necesito ya entrar, necesito ya ir a ver qué está pasando y a darle un beso a mi primo. Y por último, ¿consideras que Ana Bárbara también sea víctima de esta persona? La verdad, no sé cómo tenga ella su relación, a mí nunca me tocó ver algo extraño o raro, o algo que hiciera que a mí se me prendiera la alerta de que está pasando algo malo. No, no, no he sido notificado y si llega yo la voy a esperar bien y listo. ¿Hubo violencia física o maltratos? A mí nunca me tocó ver un golpe y si lo hubiera visto otra cosa hubiera sido. Son palabras más que nada, la violencia es verbal.